Una buena acción realizó la Fundación Puente Solidario de General Viejo, integrada por vecinos de la localidad, quienes lucharon por la construcción del puente hacia ese sector y ahora están apoyando de manera social. Se trata de la entrega de 250 diarios a familias quienes lo necesitan, que están en extrema necesidad o que se quedaron sin trabajo. Bueno, aquí ya llevamos bastantes bolsitas empacaditas diarios, a ver si se puede repartir hoy un poco. Compramos unos 250 diarios para la gente que está necesitando ahorita en esta pandemia que hay, que sabemos que hay mucha gente que no tiene ni para comer. Estamos ahí trabajando, pie de guerra, todo el mundo empacando. Bien. Todas las familias beneficiarias son vecinas del Distrito General en Pérez, Celedón.